Esta es una foto que podría repetirse, cambia la dinámica política y el diagrama de fuerzas en el Congreso, que recuerden es el bastión, sobre todo el Senado, de Cristina Kirchner. Nos metemos con eso, la ley de etiquetado, pero también hubo algunos anuncios en materia del uso de dólares financieros y los dólares que se usan para importar el tanque de nafta de las reservas. Va bajando, el gobierno está preocupado y endureció el cepo. Pero permítanme que presente al equipo y nos metemos con esto. Adriana Amado, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Y está Rolo Barbano. Qué gusto, Diego. ¿Cómo te va? Bueno, está también del otro lado, y para explicarnos qué significan estas restricciones, Federico Furiace. Ahora lo vamos a tener, en cuanto lo consigamos bajar del satélite, lo que sí vemos es que hay problemas que se van acelerando. Uno es el que les estoy mencionando, es la falta de dólares de la República Argentina. Piensen ustedes que se necesita, incluso para fabricar productos en la Argentina, el famoso compre nacional, gran parte de esos son insumos importados. Para eso se necesitan dólares. Para comprar esos insumos, la Argentina necesita tener dólares, y ya hay faltantes en los importados, y se va a notar y se va a acrecentar esto aún más. Pero quiero bajar un poquito a la cuestión política. Quiero sumar a la mesa de hoy, está Mario Negri. Hola, Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Un gusto. Bien, ahora lo van a ver. Fíjense los invitados de hoy. Y está Alejandro Caterberg, analista, consultor de los más importantes. ¿Cómo estás? Gracias, Diego, ¿cómo andás? Bueno, ya nos meteremos con el tema financiero. Pero fíjense lo que tuiteó Guado de Pedro hoy. Bien, Guado de Pedro había dicho, hoy la oposición bloqueó cuatro leyes a favor de la gente, después de acompañarlas en comisiones, faltaron a la sesión con excusas. La verdad es que nuevamente cedieron al interés y al privilegio de unos pocos por encima de los argentinos y las argentinas. Esto es Guado de Pedro hoy. Estaban, parece de muy mal humor, estaba Máximo Kirchner ahí. Pablo de León, ¿qué pasó? Y le preguntamos a alguno de los protagonistas, Mario Negri. Bueno, hoy volvían, como vos explicabas, las sesiones presenciales a la Cámara de Diputados. ¿Quién impulsaba esta sesión con ganas, con ansia y para capitalizarlo políticamente? Máximo Carlos Kirchner, el jefe de la CAMP, el hijo de Cristina. Por eso no es raro que sea Guado de Pedro quien sale a decir esto, porque la ley de etiquetado frontal, que era el proyecto más importante, era lo que querían poner en una sesión especial, no era una sesión común, una sesión especial. Por eso la oposición no quería una sesión especial, sino quería negociar algunas cosas. Guado de Pedro tuiteó y alguien le contestó. A ver, ¿quién contestó? Es Mario Negri. Ministro, hay una palabra, el gobierno debería empezar a internalizar, consensuar. La sesión que pidió su bloque no contempló los pedidos de la oposición. ¿Acaso la emergencia educativa y cambiar la ley de alquileres no son clave para la gente? El Congreso, y esto es como una frase que escucharon repetidamente muchos de la oposición hoy, el Congreso ya no es una escribanía. El autor, Mario Negri. ¿Qué podés ampliar, Mario, sobre esto? ¿Qué pasó hoy en el Congreso? Eso, pasó eso. Yo creo que no ha tomado conciencia el gobierno. Podría haber sido evitable esto, porque normalmente una sesión especial quiere decir que yo tengo deseo de convocar una sesión, busco las firmas y tengo dos opciones. O me sobran los votos, entonces me importa nada lo que piensan los demás y voy con lo que yo presenté. O de lo contrario, llamo al otro y le digo, mirá, vamos a hacer una sesión especial, me interesa este tema, ¿tienen alguna otra ustedes? Así se ha funcionado toda la vida, cuando vos no tenés. Entonces, el día viernes a la noche apareció una convocatoria de sesión especial a la noche, como un fantasma, con un temario fijo. Nos sorprendimos. ¿No es habitual eso? No, no es habitual. No es habitual, así hemos funcionado con ellos, inclusive. Entonces yo, inclusive, el lunes voy a confesar, yo lo llamé al presidente de la Cámara, tengo un buen diálogo, le pregunté si querían sesión, o qué es lo que querían, o una guerrilla de guerrilla, chico, algo de eso. Bueno, pensó que tenía los números. ¿Pero qué te contestó? Es bueno, que es el bloque de ellos que presentó eso, que son temas interesantes. Sí, nosotros coincidimos con todos los temas. Porque ahora vamos a ver si ustedes están de acuerdo con la ley de Tiquita. Sí, sí, pero quiero decirte, ¿qué hicimos? Sacamos los pasajes, vinimos todos, porque era la primera sesión presencial que venimos pidiendo hace 15 días, y entonces a la mañana, bicho el que habla, le dijo al otro presidente de bloque, hablemos con el presidente de la Cámara. Mira, nosotros no queremos que fracase esta sesión. Esos temas que ustedes tienen, nosotros los queremos tratar. Pero queremos incorporar algunos otros. O sea, ese fuiste vos. Sí, no, no, fuimos nosotros los tres presidentes de bloque. Entonces, el presidente del bloque, Frente para Todos, dijo, no, nosotros tenemos estos temas. Bueno, vamos a la labor parlamentaria, cuando van todos los presidentes de bloque, volvemos a plantear lo mismo y les decimos, miren, si no quieren ahora, a la tarde sesionemos con los temas que ustedes tienen, que nos parecen bien, muchos de nosotros, etiquetado el 90% del interbloque lo vota a favor. Firmó todos los dictámenes. Pero no hay ningún inconveniente. Entonces ahí lo que nos dijeron, no, nosotros ya vamos a la sesión, así que vamos a probar si tenemos quórum. Y se pusieron la malla y se tiraron a la pileta. Ahora, se necesitan 129 personas, no solo nosotros, quiero decirle, el Frente, el peronismo de La Baña tampoco dio número, el peronismo de Córdoba tampoco dio número y algún otro provincial. Espérate un poquito, vamos a jugar rápido, vamos a jugar futsal rápido la pelota. Protagonista analista, Alejandro Caterberg. ¿Qué ves vos desde el palco de esta situación política? ¿Qué analizás? La foto grande. Nuevas relaciones de fuerza, nuevas relaciones de poder. El gobierno tratando de, o teniendo que digerir, una posición de cada vez mayor debilidad. Y la oposición empezando a tener que moverse cada vez con más cautela, porque esta vez son temas muy amigables para la población, lo que se hablaba, no son temas muy polémicos. Pero se viene una agenda post-elecciones mucho más compleja y se viene una agenda post-10 de diciembre con un nuevo congreso en donde el gobierno va a estar más débil de lo que está hoy, mucho más difícil. Acá está claro que el gobierno está cada vez más débil en términos políticos, después de la derrota electoral, después de las internas que quedaron públicas y evidenciadas. Un gobierno mucho más quebrado, un gobierno en donde los niveles de confrontaciones tienen un regreso muy difícil de pensar que puede haber, y una oposición que se empieza a fortalecer. Igualmente, también hay un dato que pasó hoy. Hubo un pequeño desajuste dentro de la oposición. Atención, escuchen lo que está planteando Caterner, porque yo planteé en el inicio del programa, ojo con fotos que adelantan. Lo que va a contar Alejandro puede ser una foto que adelanta y atención. A ver, hubo públicamente dirigentes de mucho peso dentro de la coalición y del rey calismo que no estaban de acuerdo con la posición... Julio Cleto Cobos. ...que tuiteó pidiéndole al diputado Negri que cambiaran la posición que había acordado el bloque. Que, de vuelta, acá no está en el fondo la ley de etiquetado. Acá lo que está en el fondo es las relaciones de fuerza, como dice Mario, el gobierno saber si tiene el número que necesita, y el nuevo trabajo en un nuevo congreso que vuelve a ser presencial, donde Cambiemos va a tener el desafío, ahora y después del 10 de diciembre, con los nombres pesados que llegan al bloque de Cambiemos, de tener una posición muy aceitada y muy coordinada. Por eso mencionaba él lo de Cobos. Ahí voy a vos. Vamos, Pablo de León, todo rápido. Yo quiero tener una diferencia respecto de lo que plantea Alejandro, que es el gobierno, acá yo lo dividiría, porque este proyecto que se quería tratar es la Cámpora, es Máximo Kirchner, no es la Casa Rosada. La Casa Rosada se corrió de esto, es más, no tiene ningún tipo de injerencia en el menú parlamentario. Antes lo podía charlar un poquito con Maza, algo con Máximo, hoy no, esto fue una iniciativa toda de la Cámpora. Y acá va el nivel de diferencia que hay, porque mientras pasaba esto, horas más tarde, el presidente estuvo en el encuentro de la Cámara de la Construcción, después vamos a ver algunas cosas que yo sé que te interesaron, qué dijo, pero su primera palabra es, tenemos que construir puentes hacia el diálogo del consenso. Y ahí lo miro a Negri y le digo, el presidente dice esto, y Máximo Kirchner fuerza una sesión en la que, como vos contabas, solo aceptaban sus temas. ¿Cómo es esto? Yo creo que lo primero que tiene que encontrar el gobierno es un GPS, que lo tiene perdido. No sabe por dónde ir. Entonces, yo creo que si al resultado de las PASO le quisieron demostrar que el poder seguía residiendo ahí y lo querían demostrar con esto, me parece que es un grave error. Es casi una... Que lo tomen con respeto a mis colegas, pero han hecho un ejercicio de primaria, casi con una tiza que se le quebró al medio, porque sumá y restá y sabés si tenés los números. Ahora, si no obstante eso, yo quiero ir para perder, porque dice que le voy a ganar con el discurso, imposible. Bueno, pero pará, ahí pasa algo interesante y previsible, que es que el kirchnerismo y la cámpora se repliegan sobre esquemas históricos. Es decir, vamos igual y exponemos a la oposición a, están haciendo, al no votar etiquetado frontal, le hacen el juego a los productores de alimentos. Pero dura lo que dura un mosquito mientras te pican la mano, porque el dictamen de etiquetado frontal que tiene más de 98 firmas, el 90% son de junto por el cambio. Entonces nosotros, le ofrecimos sesionar esta tarde, le ofrecimos mañana, no quisieron. Queremos trabajar para ver si la semana que viene hay una sesión especial. ¿Cómo nos van a acusar a hacer el juego a los productores? Entonces, no, no, hay una... A ver, en todo caso que hablen con Mansur, que se come la bolsa de azúcar. ¿Y por qué Mansur? ¿A qué se refiere? Mansur es el que está en contra de la ley de etiquetados. Yo recuerdo que una vez en Córdoba, cuando se hacía el azúcar en sobrecito, fue a presentar un amparo y a hacer una campaña por la venta de los sobres de azúcar. Pero, ¿qué tiene que ver Mansur con la industria azucarera Tucumán? Ah, no, yo pensé que vos sabías. Decime vos, no sé. Ah, no, este... Digo, para no dar por supuesto. No, 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 él defiende de cualquier manera, inclusive en la ley de la última, que a nosotros nos castigaron mucho la producción de biocombustibles, los votos que le dio él, le dieron la tasa de corte que tienen para los biocombustibles con la azúcar. Yo quería marcar justamente eso. ¿Cómo puede ser que los acusen a ustedes, a la oposición, de estar contra la ley de etiquetados si evidentemente hay una oposición en la propia Casa Rosada? Vos, Pablo, decías, la Cámpora, esto es un proyecto de la Cámpora y a la Rosada no le interesa. En realidad parece que a la Rosada le interesa lo opuesto, que no se trata. Ahora, Mario, yo también te quería sumar una pregunta. ¿Cuántas sesiones hubo de diputados este año? No, lo que pasa es que hubo entre... Diputado, a diferencia del Senado, tuvo virtualidad, pero acuérdense que hubo... Y ese es un gallinero con mucho combate. Nosotros logramos una presencialidad mayor que en el Senado. Yo lo entiendo, pero virtual o presencial. No, ahora hacía dos meses que no se sesionaba. ¿Dos meses sin laburar? Sí, dos meses. No, sin laburar, no. Estaban las comisiones, venían la campaña, no tenían número. De cualquier manera... Pero igual, Mario, reconozcamos que parece poco, cinco audiencias en todo el año, virtuales o presenciales. No es un cuestionamiento contra vos puntualmente, pero digo, estos problemas de te trato la ley, no te trato la ley, cinco veces por año, parece que realmente hay muchas cosas que no trabajan. No, es una locura. Nada, nada. Lo que te quiero decir es esto, es peor aún. Es peor aún. El Ministro de Economía hoy se reunió, me parece bien, con los banqueros para explicarle el presupuesto. No ha ido todavía a la Cámara de Diputados a hablar con los diputados donde tienen que tratar el presupuesto. ¿Qué le pedíamos nosotros? ¿Le pueden decir al Ministro que se venga a dar una vuelta por acá? Así conversamos. Bien. Alejandro Caterner, aprovechemos esta situación que ocurrió para leerla en clave de resultados de las PASO. ¿Qué está pasando luego de las PASO? ¿Cuál es tu análisis, te diría, político sobre eso? Estos son pequeños primeros reflejos del proceso más grande. Acá está claro que el gobierno, después de un año y medio de muy mala gestión, en donde además le cayó la pandemia, en donde todos los indicadores económicos y sociales se empeoraron, tuvo un resultado electoral muy negativo. De hecho, no solo sufrió el gobierno nacional, sino que se llevó puesto en gran medida a los peronismos provinciales. ¿Qué quedó de las PASO? Entendamos esto. Primero quedó un gobierno muy debilitado, un gobierno que no pudo disimular, tenía la posibilidad de disimular la debilidad que tenía y no la pudo disimular. Teniendo el peronismo la peor elección en la provincia de Buenos Aires en muchísimas décadas, teniendo el peronismo en el interior, no kirchnerista, no la Casa Rosada, no el Instituto Patria, líderes provinciales perdiendo en sus territorios, que lo que va a hacer es replantearse hacia el 2019 qué estrategia tiene que tener, porque si hay algo que los peronismos provinciales no quieren es perder su fuente de poder, de negocios, etcétera, etcétera. Y una consolidación muy importante, Diego, de Cambiemos. Yo no quiero dejar de pasar esto, y aparte es una oportunidad que incluso los propios dirigentes Cambiemos, a veces no sé si tienen en claro el contexto histórico que está pasando, es la primera vez desde que existe el peronismo, es la primera vez desde que existe el peronismo, que una fuerza no peronista consigue tres elecciones consecutivas de 40% de los votos. Si Cambiemos consigue en noviembre, lo que es muy probable, 40% de los votos. No lo consiguió nadie, nunca. Tres elecciones consecutivas con 40% de los votos es un, como se dice en inglés, un game changer, un cambio de la regla de juegos. Porque hasta ahora, Diego, el peronismo, ese es el que se plantaba sobre un piso electoral más alto. El peronismo es el que decía, vamos a una tienda electoral, nosotros siempre arrancamos con un piso electoral más alto y tenemos que ver si llegamos al 45 o al 50. Se empieza a dar vuelta esa situación. En situaciones buenas como el 2017, Cambiemos metió 40 puntos. En situaciones difíciles o muy difíciles como el 2019, Cambiemos metió 40 puntos. En situaciones de oposiciones, 40 puntos. Lo que vos planteás, porque uno tenía en la cabeza que hasta después de la hiper de Alfonsín, cuando se presentan hielos, saca 37%. Entonces se fabrica la idea de que hay un piso ahí entre 30 y 35, un poco más, de que pase lo que pase va a ser un voto no peronista. Vos lo que decís es que eso no es tan habitual y que estas tres seguidas es un indicador. Perdón, y lo que pasó durante todos los 90 y lo que pasó durante los 2000 fue una disolución de la oposición. El radicalismo fue cayendo, la oposición se fragmentó, se atomizó y se reconstruyó a partir de Cambiemos. ¿Y cómo puede continuar el peronismo si en las próximas elecciones no llega un 30% en todo el país? Digamos que sería como una Argentina diciendo que no va al peronismo. ¿En las de noviembre? El 30% llegó y va a llegar seguramente. Acá el tema es, lo que te estoy diciendo, es primero esto se va a reflejar en dos aspectos. Uno en el formal, otro en el simbólico, en el político. En el formal, un deterioro y un debilitamiento de sus posiciones en el Congreso. Si se repiten las elecciones, el peronismo va a perder la mayoría en el Senado. No significa que Cambiemos o va a ganar la mayoría. Quedan seis senadores vinculados a líderes provinciales, Córdoba, Río Negro, Misiones, etcétera, etcétera, donde el gobierno va a tener que, le va a aumentar los costos de negociación. Le está costando al gobierno, lo vemos, la cohesión interna, más le va a costar ir a negociar y conseguir el consenso con los afuera. Y en la Cámara de Diputados, el Cambiemos va a ratificar el número que tiene y el gobierno está perdiendo dos, tres diputados. O sea, está en una posición más frágil. Dato importante también para adelante. Argentina cambia muy rápido, pero lo que sí sabemos con esta consolidación de 40% ya en tres elecciones seguidas de Cambiemos, es que durante los próximos cuatro o seis años hay un mayor equilibrio del poder. Durante los próximos cuatro o seis años en la Cámara de Diputados y en el Senado entra una cantidad de legisladores que tienen una visión distinta sobre la Argentina y las soluciones que Argentina necesita, que van a estar ahí. Ese es el primer plano. El segundo plano es el político. El político quiere decir cómo hace este gobierno, que fue una conjunción de un peronismo y un kirchnerismo que se habían separado en el 2013, que habían llegado al punto máximo de división en el 2017, donde Cristina Kirchner y el kirchnerismo arma su propio partido para no compartir con el peronismo y que se volvieron a juntar a las apuradas en el 2019. En parte, yo creo, por un error político del expresidente de permitir esa conjunción. Pero bueno, el peronismo y el kirchnerismo volvieron a juntarse rápidamente y les sirvió para ganar las elecciones. Ahora está quedando evidente que les sirvió para ganar las elecciones, no les sirvió para gobernar, se les dificulta la coordinación de gobernar y ahora también se les dificulta ganar elecciones. Pero ahora, permítame, yo hago esta pregunta. Ya no pueden ni gobernar eficientemente ni ganar elecciones. Adri. No, que un partido acostumbrado a una hegemonía de poder y a un verticalismo, ¿esto que estamos viendo tiene que ver con errores forzados o no forzados? Porque uno ya empieza a escuchar hipótesis acerca de que ante la imposibilidad de lograr esa cohesión, bueno, se aceleran los procesos, porque uno puede pensar en estos errores. Acá hay de los dos. Sí, a ver, Adriana, yo creo que el principal tema acá es no haber mejorado los problemas del argentino promedio, del argentino de clase media baja, baja estructurado, del argentino que incluso tradicionalmente tiene una conducta electoral más cercana al peronismo, y gran parte de esos argentinos no fueron a votar. Esos argentinos votaron en el 2019, ese votante más peronista que pudo haber votado a Masa en el pasado, que vota a los gobernadores peronistas en el interior. Votó en el 2019, primero porque estaba desilusionado con la experiencia de Macri. Y segundo porque tenía una expectativa de que venía un peronismo diferente, no un kirchnerismo. En estos dos años se encuentra que hoy está económicamente igual o peor que en el 2019, y que además quien tomó el control del gobierno no fue un peronismo, sino fue Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Máximo Kirchner. Entonces, ahí es donde el gobierno perdió los votos. Esa gente, en parte no fue a votar, en parte votó en blanco porque subió el voto blanco, en parte votó a la izquierda porque la izquierda casi duplicó su caudal de voto, y en parte votó expresiones de liberales, de derecha o de antisistema, como mi ley. Entonces, hubo una combinación de esas cosas. Entonces, ahí está el principal debilidad del gobierno. El gobierno se le quebró su coalición electoral y se quedó con un núcleo duro kirchnerista, que volvemos al punto que estábamos previo a que se juntaran con el peronismo. Con ese núcleo duro, el kirchnerismo tiene una capacidad de hacer mucho ruido en el sistema argentino, de impedir, de quebrar, pero no tiene capacidad de construir y de gobernar o de sostenerse. O sea que yo también creo, es una opinión, que además se está perdiendo la ilusión de la utopía del populismo con plata, que la querían convertir comillas como que era la revolución. No hay populismo con plata. Lo que hay es concentración de poder. No hay futuro, sino más pasado. Y además el pasado te lo vendo como futuro. La carta de Cristina es volvamos a vivir como en el 2010, el 2011, el 2015, que vamos a estar mejor. Y además de eso, además de la economía, como dicen, que es muy importante, creo yo, también recibieron bofetadas morales, donde no era un problema de plata. Porque un humilde que vio que había un vacunatorio VIP y se le murió un pariente, también se la cobró. Y el que vio que había una fiesta en Olivo, no sé cuánto fue en el universo, pero que fue un sopapo descomunal, no tengo ninguna duda, que penetró también en los cordones más humildes de la sociedad. Acá hay una combinación que se dio, donde yo creo, primera moraleja, no se trata solo de ganar en una disputa de idea con el populismo. Al populismo, además, hay que ganarle en idea, no solo en elecciones. Si a la sociedad no te producí un cambio cultural que se alíe con la propuesta tuya del cambio estructural del país, podés volver a perder una elección. ¿Se está produciendo ese cambio? ¿Eh? ¿Se está produciendo ese cambio? No, yo apuesto que se deba producir. Y de ahí deduzco tres cosas, que son para, junto por el cambio. Primero, guarda, guarda con comer dulce leche todo el día y con el pecado de Gula. ¿Qué quiere decir? Hay que administrar las diferencias, porque hay mucho por delante y la crisis es muy grande. Bueno, espera, dejame hacer, vos vas mostrando filminas imaginarias con ítems. Dejame tomar lo que había dicho Alejandro al principio. Dijo, ojo que hoy Cobos ya publicó, vía tuit, el desacuerdo con el resto de Juntos por el Cambio. ¿Qué significa eso? Ah, da una opinión. ¿Una opinión o por qué había una ley que...? Mayor de los respetos. ¿Por qué? Porque había una ley de los viñateros que del año 79, entonces que está ahí, que nosotros la vamos a votar. Lo que yo tengo es una responsabilidad. Yo soy presidente... ¿Qué quiere decir que se haga público? ¿Por ahí no significa nada o por ahí que no pudieron...? Ah, no sé, bueno, viste que hay costumbre. Hay gente que en vez de levantarte el teléfono te escribe por Twitter. En todo caso, habla de él, no habla de mí. ¿Le molestó? Yo uso el teléfono. ¿Le molestó? ¿A mí? No, a mí lo que me molestan son otras cosas. Bien, yo quiero preguntar a Pablo y también Negri si se quiere sumar a esto. Bueno, a lo mejor no es el plato de la casa el consensuar para el kirchnerismo duro. Sí, pero... ¿Cómo te imaginas vos a Máximo Kirchner, eventualmente a Sergio Massa ahí? ¿Y cómo te imaginas vos, Pablo? Yo lo que digo, tomando lo último que decía Alejandro, que es interesante, es que el peronismo unido le gana a Cambiemos, a Juntos por el Cambio, en el 2019. Vos decías, el peronismo unido no sirvió para gobernar. ¿Cuál es la situación del peronismo hoy? Cuatro pedazos, podemos decir. Alberto, con el núcleo cerrado del albertismo, dos o tres ministros que trata de aguantar, pero con dos años de presidente por delante, que este es el elemento importante. No existe el albertismo, pero Alberto va a ser presidente constitucional dos años más. ¿Pero qué era el albertista? Perdóname que tengo una digresión, pero... Bueno, sí, Cafiero, Guzmán, Culfas y un poco más, digo. Pero es el presidente que hoy está en una tregua política con Cristina y el kirchnerismo, que es el sector más potente. Después apareció otro elemento que es Mansur, que Mansur le empezó a abrir el juego del sueño del menencito a través de los gobernadores. Y el otro pedazo que queda es Sergio Massa, que llegó desde un lugar independiente que supuestamente le sumaba sectores medios al peronismo, evidentemente esta elección no demuestra eso, pero que en su alianza con Máximo, hoy está también en duda, porque Massa se quiso mostrar como una especie de mediador en esta toma de rehén que había dentro del peronismo y que no sucedió. Hoy esa es la situación del peronismo, y del gobierno también. Partido en cuatro pedazos y sin ningún rumbo. Le agrego más pedazos, que además van a generar mayor complejidad y mayores tensiones. El sindicalismo, en un contexto que viene más inflación y en donde el desempleo, en nuestras encuestas, hace ya un tiempo y sigue subiendo, es el principal reclamo de la gente. La gente dice, no hay trabajo. Después dice, si consigo trabajo no me alcanza para comprar nada, pero no hay trabajo. El desempleo está en los niveles más altos en 20 años y eso va a generar tensión muy fuerte. Te falta el sindicalismo. Los movimientos sociales, antes de las PASO ya veíamos cómo grabó y se peleaba con Cuervo Larroque. Esperemos esas tensiones aumentando mucho más después de las elecciones generales. Y los intendentes. Con otra discusión, que los movimientos sociales van a ver si se le da personería o no, va a generar otra discusión, porque de tanta pobreza, además de lo que pueda haber de un dirigente que lo lleve, que no lo lleve, está buscando un patrón. Está buscando con quién hace paritaria. Es el Estado. Entonces quiere personería para que le paguen, que se convierta en sueldo, lo que realmente es una miseria que se le está dando. Entonces hay una situación muy compleja por delante. Me dejan, dale vos... No, Diego, pero en todo este contexto y en todo este armado que estamos describiendo y en esta coalición que se va mostrando o desmembrando, o como se diga, perdón la palabra. Desmembrando. Desmembrando. Acá hay un elemento trascendental que tiene que ocurrir en los próximos 60 días en la Argentina, que es saber cuál es la política económica que Cristina Kirchner quiere hacia adelante. Porque acá van a pasar las elecciones y después queda una decisión fundamental que el gobierno, uno sospecha que el presidente Fernández, el ministro Guzmán, el jefe de gabinete Mansur, están de acuerdos en plantear algún programa de mínima razonabilidad, austeridad y sentarse con el fondo a acordar reglas mínimas para la economía argentina. Lo que no está claro en este país, si eso lo quiere Cristina Kirchner y el kirchnerismo. Permítame, porque, a ver, entonces, ¿qué pensás vos? ¿Lo quiere o no lo quiere? No tengo idea de lo que Cristina Kirchner quiere. Hasta ahora la evidencia siempre ha sido, febrero del 2020, pre-pandemia, el presidente Fernández viaja a su primer viaje a Europa a juntarse con Macron y con Merkel a negociar y empezar a armar su agenda de acuerdo con el fondo, Cristina Kirchner desde La Habana, Cuba, tuiteando contra la directora del fondo. Bien. Ahora, déjame meterme con esto. El clima acá perdió los votos, perdió la gracia del electorado joven, de parte de su electorado... ¿Cómo duro no perdió los votos? Bueno, ¿cómo no perdió? No, no. La base dura. Está bien, pero está bien. Vos la roca dura la tenés, pero para gobernar y que obedezcan las palancas necesitas del otro. Estoy totalmente de acuerdo. Y se quebró la coalición de votantes peronistas con el kirchnerismo. Y esto, señor, lo que te digo, en una escena imaginaria, ¿seguiría tuiteando desde Cuba en este momento con esta circunstancia, Cristina? Y les pregunto a Mario Negri, frente a un precipicio de una situación económica muy inestable. Yo no sé hacia adelante. Cristina, ¿retrocede o acelera? Yo no sé hacia adelante. Como diría Russell, hablemos de los hechos. Los hechos indican que mandaron un presupuesto y antes que habláramos nosotros, la Cámpora dijo que lo va a modificar. Es decir, si además de eso lo tenés al senador Marti Arena, que seguramente debe tener poca incidencia porque no se movieron los mercados, pero que dice que prácticamente hay que nacionalizar los depósitos, es como si fuera... Está en el medio de un baile. Entonces, si a eso le suma que dos tercios de los depósitos en pesos de los argentinos están financiando al Estado, obviamente que lo que tenés por delante es un escenario de enorme conflictividad porque la máquina no se para de fabricar plata. El nivel de emisión sigue creciendo porque acá hay un operativo que se llama Noviembre, entre gabinete de viejos expertos para ver si pueden hacer maña y una máquina que genera plata. Permítame, permítame, porque tengo la solución, por lo menos el intento de solución a esta parte de la conversación. Federico Furiasse, sumate vos galácticamente de tu Zoom o lo que sea. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre. Sumate, ¿estabas escuchando o estabas viendo otro canal? En tal caso, te cortaríamos, pero... Lamentablemente estaba llegando de la oficina, así que no... No, es imponerable. No, bueno. ¿Cuál es la situación ahora con la emisión? Subámonos a lo que decía Mario Negri, que ponía un poco el acento sobre la cantidad de emisión con el plan Noviembre. ¿Cuál es el riesgo real de eso? Mirá, ahí tenés dos riesgos. No es solamente que vas a tirar más pesos en la calle, sino que además el central está perdiendo reservas, está perdiendo dólares. De ahí todo el combo de medidas que estamos teniendo ahora, con lo cual es más pesos, pero el Banco Central se está quedando sin dólares en las reservas, se está perdiendo nafta, y eso es presión en el dólar financiero, en el dólar contado con liqui, es una brecha que va aumentando, más incentivo a que el exportador no te liquide, más incentivo al que quiere importar, se tire de panza para importar, y entras en un círculo vicioso. Ponerle un título a las medidas de hoy. ¿Cómo se llama lo que anunciaron hoy? Y corriendo a contrarreloj, porque, digamos, vos estás en una carrera donde cuánta nafta le queda al Banco Central en términos de reservas. En términos, en las claves que conocemos, ¿es un endurecimiento del CEPO? Es un endurecimiento del CEPO a lo que era el contado con liqui o el dólar MEP que se puede hacer con bonos locales. Y se libera lo que es con bonos legislación internacional. Es medio técnico, pero tenés un CEPO para lo que es el dólar de pantalla con bonos locales que va a estar en 170, es el que el Banco Central va a poder intervenir porque ahí están las restricciones fuertes, y los demás se van a acomodar en 190, 200 o lo que fuere. El Central está perdiendo reservas porque además está perdiendo por lo que son el mercado entre exportadores e importadores, porque con esta brecha la liquidación se te achicó, porque además estacionalmente baja, todos quieren importar, entonces perdés dólares por lo que es el MULC en el mercado entre exportador e importador, hoy se fueron 100 palos por ahí, además estaba perdiendo reservas porque tiene que poner reservas, dólares, para que esa brecha no se escape más todavía, y después tenés los vencimientos en dólares, con el fondo, por ejemplo, con el fondo monetario, tenés tres canillas por la cual el Banco Central pierde gradualmente reservas, hoy con una nafta total que tenés 4 mil millones de dólares, pero además estás metiendo pesos en la cancha claramente por una cuestión electoral. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Podemos enumerar tres consecuencias, dos, cuatro, que podían ocurrir luego de estas medidas? Que vayamos a ver o que no sean, se puedan manifestar a los ojos menos entrenados que son los nuestros. Probablemente esto lo que te genera en el corto plazo es, digo, el gobierno pone pesos en la calle pero no tiene los dólares para financiar el aumento en las importaciones que requiere estas medidas para estimular el consumo. Los pesos los fabrica pero los dólares no los tiene. Entonces eso termina generando más presión en los dólares financieros. En eso donde te puede jugar en contra en términos de acelerarte la inflación en el corto plazo porque se distancia más la película del dólar oficial de la película de los dólares financieros en una película donde el Banco Central va perdiendo reservas y donde además se meten pesos en la calle. Espera, espera, pausa, mira, pausa ahí y ahora te doy play. ¿Qué contexto político imaginas en función de este escenario que plantea Furiace? Insisto, vos dijiste Cristina Kirchner está frente al precipicio, frena o acelera. Acá ya no es tan clave entender cuál es la visión y cuál es el camino que quisiera que quisiera seguir el presidente Fernández, su ministro de economía, su jefe de gabinete. Acá lo que hay una enorme incertidumbre es sobre cómo Cristina Kirchner está leyendo este proceso. Entonces, Cristina Kirchner yo creo que está atrapada entre malas elecciones. Creo que... ¿Qué quiere decir malas elecciones? Sí, digamos, cualquiera de los caminos por delante atenta contra el sustento de su núcleo duro, atenta contra su narrativa, atenta contra su retórica, como dice Mario, acá no hay posibilidad de hacer populismo con plata. Y populismo sin plata es un populismo de confrontación, de encontrar enemigos, de generar más tensiones frente a una sociedad que está muy cansada, muy cansada. Y con un distanciamiento no sólo cada vez mayor de la clase política, sino de las elites en general, de la dirigencia sindical, mediática, empresarial, etcétera, etcétera. Entonces, acá la pregunta es ¿cuál es el camino y la lectura que hace Cristina Kirchner en términos políticos y económicos? Y por ahí, si su conclusión es acá no hay camino de salida con crecimiento y que me pueda poner en una posición de recuperación pronto frente a la sociedad, por ahí, con lo que vos decías, acelera frente al precipicio con tal de mantener su retórica, su relato, su narrativa, porque hay, insisto, un 25% de la sociedad que seguimos captando en las encuestas que sigue admirando a la presidenta, creyendo en sus ideas y creyendo en sus discursos. Entonces, frente a un kirchnerismo que frente a las inconsistencias económicas y políticas se quede sin margen de maniobra, si un kirchnerismo sale de esa situación diciendo esta es la culpa de la oposición, esta es la culpa de la justicia, esta es la culpa de TN, esta es la culpa de poliarquía, etcétera, etcétera, yo creo que hay un porcentaje muy importante en la sociedad que compra ese relato. ¿En qué termina eso? En una situación también muy mala, por eso digo, está atrapada y teniendo que tomar una definición fundamental, que es, vamos a un programa económico relativamente racional y moderado que va a generar un año no muy feliz para el votante medio argentino o mantengo mi relato a cualquier precio. Bien, ahora voy a a furiarse. Mario. Yo creo que ahora a mí me interesa el diosavisión la nuestra respecto a nosotros porque acá en noviembre que falta muy poco tiempo después hay un tema de gobernabilidad. ¿Puedo ayudar con esto? Yo quiero preguntarte después, pero vos, vos cohabitás en la Cámara, nos conocés, hablas, ¿qué te dicen en el off? No importa quién, no diga, decí el pecado o no el pecado. ¿Te dicen y vamos a acelerar igual o no somos tontos, frenamos? Yo creo, ¿qué pueden decir? En general la militancia de los legisladores del Frente para Todos en un 90% militan por Cristina. Aún por el vacío, están en el núcleo duro, pero de una utopía que ya no existe, se hace insostenible, se le hace más difícil, entonces aparecen los stand-up de Vallejo, aparecen cosas de esa naturaleza, pero que están mostrando que cada día quieren salir menos a la cancha, se están quedando sin menos argumento defensivo, pero lo peor, los veo corriendo en el RIN, ¿viste cuando vos buscás aire? No sabés, eso no quiere decir que mientras corra lo vas a encontrar, es probable que lo corra y te caiga, porque no ven luz, no saben ni dónde está el agua, entonces tienen esas reacciones, acá nosotros perdimos, pero nosotros mandamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sesionar, tenemos números, no me interesa, la culpa es de ellos, y así va. Ahí vamos, ahí voy a volver a Pablo de León, quiero cerrar con Federico Furiase, te pregunto a vos, Fede, ¿qué imaginás vos? ¿acelerador, freno, reflexiona o redobla? Mirá, es un gobierno que no tiene nafta en el Banco Central, no tiene colchón, no tiene stock de dónde agarrar y no tiene credibilidad, entonces cualquier intento de romper todo, de radicalizarse en lo económico en términos de romper con el FMI, seguir de largo con el déficit y la emisión, la factura llegaría rápido, ¿qué significa la factura llegaría rápido? Y que el dólar financiero se escaparía y enseguida se te aceleraría a la inflación y entraría a ser una espiral peligrosa de precio y salario, entonces lo racional debería ser que la política haga un giro, así como el kirchnerismo del 2014 intentó una agenda pro mercado, ¿te acordás? Subió tarifas, devaluó, subió la tasa de interés, intentó un giro con el mercado que se truncó con la agenda de Griesa, ¿te acordás? A diferencia del kirchnerismo 2009-2011 donde ahí sí se hizo populismo, pero obviamente tenías dólares para poder financiarlo, entonces la lógica debería ser esa, debería primar el pragmatismo porque si hay una radicalización en lo económico la factura llegaría muy rápido, ese es el principal problema. Bien, y la última y ahí ya te agradezco por esta conversación es, los dólares que conocemos más, no te digo el oficial o el blue, ¿se ven afectados, se pueden mover más por este endurecimiento del cepo de hoy? Sí, podés tener desplazamiento de lo que eran las operaciones con el ALTRAIN, con los bonos locales, al blue o lo que tiene que ver con el contado con liqui o el dólar MEP con bonos de legislación internacional y ahí podés tener la válvula de escape, entonces el principal problema es ese, vas a poner pesos en la calle, no tenés los dólares para financiarlo, no hay expectativas positivas y es un gobierno que no tiene ni credibilidad ni stocks ni nafta en la reserva del Banco Central con lo cual urgente después de las elecciones debería haber un giro racional si no la factura puede llegar rápido. El año pasado en tu programa vos me decías cuánto puede ser la inflación este año y yo te decía si sale todo bien en el mejor de los casos puede ser 40. Entonces fíjate cómo las restricciones se van acelerando y hoy 40 nos luce como un escenario muy positivo. Federico Furia hace gracias. Un placer. Pablo de León. Bueno, yo lo que digo respecto de lo que se analiza hoy cerca de Cristina o sea, lo que se dice el Instituto Patria para si usted lo ejerce evidentemente son dos opciones y una tercera que la descarta. La primera opción es ir a un giro como recién decía Furiace más racional ¿te acordás tiempo de sintonía fina? Eso en el... Hay racionales del Patria. Sí, sí, porque analizan que no pueden ir a una cosa de locos a una cosa romántica con este nivel de reservas. Ese es el plan de masa superministro con un redrado cerca de esa opción. Ese es el plan. Ahora, la otra opción es la que le plantea Kicillof la que le plantean algunos las Fernanda Vallejo de la vida que es un Augusto Costa una cosa mucho más dura. La que prima hoy es la opción más racional de esta de masa. La tercera opción que es la que Cristina no quiere que es lo que plantea el Presidente de la Nación que es que siga Guzmán que sigan Culfas y que lo dejen a Guzmán cerrar el acuerdo. Eso es lo que Cristina hoy no quiere y no quiere saber. Ahora, ese plan más racional que vos decís dejaría fuera al núcleo más duro a aquellos que hoy le están haciendo la guanta a Cristina. Exactamente. Pero después de la derrota como se imagina la mayoría del Frente de Todos en noviembre van a tener que plantearse una situación muy dura. Entonces, el primer año que viene que no es electoral sería para estos arreglos. Bien. Hayton de Nolasco renunció a la Corte Suprema se hará esto empieza desde noviembre su renuncia se efectiviza. ¿Cuál es la mirada tuya? Yo pienso que va a demorar un tiempo. La Corte puede resolver con cuatro votos puede resolver con tres inclusive si le falta uno hay un mecanismo de sustitución hasta de con jueces que están anotados y con aprobación del Senado. Me parece que eso va a llevar un tiempo. Yo creo que el problema que tenemos nosotros es que saltamos de un lugar al otro con una garrocha nos renuncia a Nolasco y disparamos para Nolasco pero acá hay un problema serio de la Argentina que se derrumba que es por la falta de confianza y creemos que encontramos un mago un gabinete y uno más racional o no. El kirchnerismo el ayuno en el Estado no lo conoce es un pecado mortal. Espera. El ayuno para el kirchnerismo es morirse necesita gastar no concibe nació de esa manera creció de esa manera de esa manera se desarrolló hasta que Cristina vio que no podía mantener superávit gemelo y se gastó la joya de la abuela que tenía ahora volvió por los errores nuestros por lo que sea y cree que la gente la votó para volver a ese pasado que no existe entonces estamos frente a un peligro muy serio y hay que tomar conciencia de eso. Bien está bien ah yo tengo un teléfono no sabía pero aló ay estoy felicísima ¿quién habla? ¿el papá de Weñaki o el psicólogo? el psicólogo habla en este caso ay el psicólogo ¿cómo estás Diego? muy bien vi un video que usted publicó en Twitter anoche que estaban ahí jugando como a la la búsqueda del tesoro la búsqueda del tesoro en ahí esto sería exaltación de la cruz estoy estoy chochísima acá la verdad me divierto muchísimo más que estando en la congresa así que aprovecho está muy bien y además hay que festejar porque hoy Lorenzetti tuvo un mal día sí 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 perdió hay una socia vos sabés que hay solo dos personas que han hecho más daño que este hombre una obviamente es Cristina Kerner Kerner y al otro no lo quiero nombrar pero vive en Roma se viste de blanco y no es Benedicto XVI y son rápidos lo van a sacar sí, sí era su confesor le quiero recordar pero bueno sin recordar ni venganza unido en la concordia pero siempre y cuando terminan en la cárcel estuve rezando por Highton de Nolasco me hay que orar y agradecer a Dios porque finalmente Lorenzetti quedó más solo que Fernando Iglesias en un cumpleaños de Cococini ya entramos en trabajo de parto Diego cada vez falta menos para que nazca la república republiquita va a nacer finalmente o no ya se ve la cabecita asomando espero que no sea la de Dualde como pasó en el 2001 que todos creíamos que estábamos ante la fuerza de la democracia representativa y terminamos gobernando dos décadas por la mafia del PJ de Santa Cruz ahora hay que ser más vivos y tenemos que ser más atutos ¿está? muy bien ¿me siguen? sí, sí seguimos seguimos la salida de Egipto estamos saliendo de Egipto es largo el peregrinar la arena está caliente no tenemos aislante de goma pero ahí vamos ahí vamos y los espero esta noche si quieren dame una clande acá muchas gracias Lilita beses bueno muy bien quiero dos definiciones ¿apoyarían a Rafecas si efectivamente gira el oficialismo y acepta el pliego de Rafecas? ¿a dónde? ¿en el Senado? de Procuración ¿la Procuración? sí, pero si nosotros hemos dicho que podemos facilitar lo que tienen que tratar de entrevistar si ellos dicen sí pero ellos quiénes ¿cuál de las versiones? el frente de todos si el frente de todos hubo una foto de Soria el frente de todos la foto de la foto Soria y Mena es el kirchnerismo bien Soria y Mena es el kirchnerismo quiero pasar por Alejandro sí o no multiple choice tiene que poner sí o no yo no tendría ningún problema bien hay una definición ahí ¿qué pensás vos? es una ficción igual ¿por qué? pero porque lo han matado Nonato ¿viste? a Rafeca nació Nonato bueno pero acaba de está renaciendo la argentina sabe cómo renacen las margaritas al sol Alejandro Caterberg ¿cambia algo? ¿qué quiere decir esta renuncia? ¿modifica algo? ¿las piezas? ¿el tablero? a ver primero que es un intento abre las puertas para que el kirchnerismo empiece a a tener un intento de modificación de la corte ya de hecho la semana pasada el diputado Moró y hoy la diputada Vallejos diciendo que hay que ampliar el número de la corte que es un ciclo acabado etcétera la relación y la vinculación del gobierno y del kirchnerismo con la justicia claramente está rota y a través de un muy mal momento en términos de dinámica lo que decía Mario la corte puede funcionar con cuatro el gobierno va a cumplir dos años de gestión y no pudo nombrar al procurador no sé qué nivel de consenso interno primero va a haber para poner un candidato así que son todos elementos que se generan más complejidad no hemos hoy no tuvimos tiempo digamos el tema judicial no estuvo hoy en la mesa pero el tema judicial también va a ser un tema que el año que viene junto con el desempleo junto con el nivel de protesta social va a generar mucho ruido y mucha mucha noticia te tenés que quedar ahora por haber prometido ese tema te vas a quedar después de la tanda y lo vas a desarrollar Mario Negri se queda también no puede decir que no se da cuenta no puede como el diputado que se va y no da cuenta acá te queda el quórum dale tanda muy bien yo tengo tres minutos para administrar vamos a hacer distribución de la riqueza Iván un minuto un minuto y medio vos tenías una idea sobre qué podría pasar con la justicia te estoy viendo y vos tendrás lo tuyo o sea el largamos canchero el largue usted no me llamaba mucho la atención lo primero que dijo Negri esta cosa de que hoy el frente de todos hizo esta presentación digamos y se tiró la pileta como usted dijo con la malla ¿cómo pueden tener políticos tan avesados un error tan grave? ¿fue máximo? pueden ser obsesionados no conciben otras cosas no lo tienen al poder pero lo sienten igual ¿fue un error de máximo? no sé personalmente de quién veo los resultados está claro que siempre el que conduce se lleva los premios muy bien Alejandro Caterber un panorama de lo que podría ocurrir con una de las obsesiones de la vicepresidenta que es el mundo judicial bueno a ver yo digo planteo me das un minuto temas que van a estar en la agenda de la Argentina que viene uno un gobierno fracturado y que quedó expuesto públicamente mucho más de lo que había como se gobierna un país en crisis con este nivel de mal humor y cansancio social que no me canso de repetir con un gobierno quebrado dos el tema de desempleo es un tema que va a estar en la agenda y que va a generar muchas tensiones tres el tema judicial también de todo tipo de las causas que tiene la vicepresidenta pero también ahora se abre la puerta del nuevo miembro de la corte se abre la puerta del procurador general se abren los cambios que habrá que ver en el consejo de la magistratura con los nuevos cambios de la composición de la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre la justicia es un tema en la vida política argentina sin ninguna duda lamentablemente pero lo es y número tres el tema de lo que te decía antes el nivel de complejidad social que va a haber justicia quiebre político y economía con inflación con desempleo subiendo y con niveles de protestas sociales es un combo muy complejo para el año que viene y aún mayor con lo que hablábamos hoy si el kirchnerismo decide como vos decías acelerar en vez de frenar recalcular darse cuenta que las relaciones de fuerza están cambiando y en tratar de más o menos mantener este país a flote y no profundizar la pobreza la crisis la economía y los problemas graves que Argentina viene acumulando hace 10 años bien y podríamos despedir a Mario Negri con una pregunta que tiene una respuesta enorme y que sintetizar en segundos que es si están trabajando porque digamos esta ola que en este momento perjudica al gobierno porque hay mucho malestar decía Alejandro mucha bronca como decía también ayer está muy ofendido el electorado por las restricciones puede darles una oportunidad eventualmente en 2023 puede ser hay que estar muy preparado porque la luna de miel puede durar 6 minutos 6 minutos no hay que prepararse para ganar sino para gobernar eso significa revisar el pasado no cometer errores tener capacidad autocrítica y saber que la Argentina que nosotros dejamos estaba mal pero esta está 10 veces peor y eso le va a exigir junto por el cambio administrar sus diferencias y tener la inteligencia de no cambiar el orden de prioridades lo único que queda por la Argentina es que se vote en noviembre primero y después ver cómo se administra la gobernación la gobernabilidad de un gobierno que está construyendo una bomba que cree que nunca va a explotar pero nadie lo puede asegurar Mario Negri gracias por la visita Alejandro Caterberg realmente un honor que hayas estado realmente lo valoramos un gusto última tanda gracias por ver el video gracias por ver el video